Música Bien, y en este nuestro primer café estamos con un amigo de años, director de cultura de la Municipalidad de Villa Alemana, exalcalde de Concon, Oscar Sumonte González. ¿Qué tal Oscar? Estás visto, muchas gracias por esta invitación y es un honor en este primer programa. Bueno, muchas gracias por venir. Ya que estamos hablando de cultura, tú eres director de cultura, ¿qué pasa con la cultura en Chile? Porque se ve que hay mucha actividad, todo el mundo habla de la cultura, pero realmente ¿en qué pie está la cultura en nuestro país? Yo creo que hoy día efectivamente hay muchas posibilidades para desarrollarse en el tema de la cultura y que lo veo en el ámbito, digamos, local, regional. Pero la deficiencia que existe siempre son los recursos. Creo que aún son insuficientes para la gran cantidad de expresiones artísticas que existen hoy día y de gran cantidad de exponentes culturales que están ansiosos de ocupar los espacios y que es que felizmente hoy día existen en gran parte de nuestro país. Estamos conscientes de lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, de la creación de estos centros culturales como el de Villa Alemana y varios en el país, ¿no es cierto? Pero cuando llega el momento de financiar ese tipo de cosas, indudablemente a nivel nacional nos encontramos con esa traba porque no podemos o no se puede, digamos, que el artista está siempre viviendo gratis o generando los espacios de esa manera. Así que yo creo que hoy día están las posibilidades, está abierto, pero como siempre falta poner financiamiento más concreto a la iniciativa. Hablando del Centro Cultural de Villa Alemana, el Centro Cultural de Abriera Mistral es uno de los más modernos del país. ¿Cómo se gestó eso? ¿Cómo lograron que se financiara y que finalmente esté funcionando y que tenga una gran convocatoria? Bueno, esto fue producto de un proyecto de gobierno, ¿no es cierto?, que estableció que las comunas que tenían más de 50.000 habitantes tenían la opción de postular a estos proyectos emblemáticos. Villa Alemana fue uno de ellos, una inversión de cerca de, primero de 700, cerca de 950 millones de pesos en total, un edificio extraordinario, una joya en Villa Alemana que permite albergar las expectativas que siempre tenían ahí la gente de Villa Alemana y que hoy día con la postura, digamos, del alcalde y del consejo municipal en esta opción de abrir las puertas para la cultura se ha desarrollado plenamente. Estamos muy contentos porque todas las actividades que nosotros hacemos hoy día tenemos llenos, o sea, eso quiere decir que hay una demostración de interés de participar. Eso es importante. Oscar, tú fuiste alcalde por largo tiempo de Concon, ¿cierto?, mucho se recuerda a la gente de la comuna. ¿En alguna oportunidad llegó algún realizador, algún director, productor de cine para decir, alcalde, necesitamos ocupar la comuna para filmar? Porque sabemos que en Estados Unidos, la municipalidad de Los Ángeles, por ejemplo, o el municipio de Los Ángeles tiene todo tarifado para que en tal calle se cobre tanto, en tal lugar se cobre tanto. ¿Pasó eso en Concon o pasa en Villa Alemana? Sí, en Concon yo me recuerdo dos casos. Uno de ellos fue de una teleserie, más que nada, que fue esa de Machos, creo que se llamaba, que se firmó en la playa La Boca, en varios sectores que fueron a pedir las autorizaciones y no podían creerlo que nosotros se las dábamos sin ningún problema, tratando de que no ocasionaran, digamos, problemas viales. Y eso resultó. Y otra que fue frustrada porque pedían cortar el camino costero por dos días y eso era imposible aceptarlo, un camino costero tan transitado como el nuestro, que eso lamentablemente se frustró porque no pudimos entregarle la autorización sin cobrarle, pero no podíamos sacrificar la ciudad cerrándola por dos días, ¿no es cierto?, en la conexión. Pero, y en Villa Alemana sí, han habido opciones, se están haciendo hoy día algunas filmaciones con un tema muy local, que es la vida, ¿no es cierto?, de la historia de la Virgen de Peña Blanca, de lo que pasó con Miguel. Así que eso se está filmando en estos momentos, tengo entendido que todavía está en el pleno proceso. Bueno, por eso de Villa Alemana, Centro Cultural y el cine, ustedes implementaron, la Dirección de Cultura implementó junto con el municipio, un ciclo de cine que ha sido muy exitoso, a tablero vuelto todas las semanas. ¿Qué nos cuenta de ese...? Bueno, esta es una preocupación personal del alcalde de Villa Alemana, don José Zabat, que nos dijo a nosotros como Departamento de Cultura, sabe que Villa Alemana se caracterizaba por su teatro Pompeya, con el cine funcionando y que era el centro neurológico. Bueno, a raíz del terremoto se tuvo que cerrar el teatro y felizmente coincidió con la inauguración del nuevo centro cultural y fue lo primero que hicimos fue generar esta iniciativa. Probamos primero en el verano y en las vacaciones de invierno con cine infantil, que partió realmente con un éxito. Y ahora, desde ya, estamos trabajando, lo cierto, en un programa anual donde todos los días miércoles en Villa Alemana, en el centro cultural, tiene cine gratis con distintos tipos de ciclos que han sido realmente una participación muy activa y donde nuestro alcalde está yendo prácticamente casi todos los miércoles al cine. Oscar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Algo de cultura hemos comentado, lo que pasa en Villa Alemana con el cine, lo que pasa en las comunas también con los permisos de cine, también la gente ha conocido y nos juntamos en alguna próxima oportunidad y le invitamos a este primer café en 24 cuadros por segundo. Muchas gracias. Gracias.